Grash of Clans saca un nuevo ayuntamiento cada 18 meses, por lo tanto estaríamos viendo el posible ayuntamiento de nivel 16 en la primavera del 2024. Pero la pregunta es, ¿podríamos estar hablando de el final de Grash of Clans? Esta pregunta y todas las cosas que posiblemente estemos viendo en el futuro de Grash of Clans es lo que trataremos en este vídeo. Así que muy atento, poneros muy cómodos porque arrancamos. Y es que con las llegadas de los nuevos ayuntamientos de Grash of Clans surge un problema muy importante que ha ido persiguiendo Grash of Clans durante estos últimos años. Problema que perfectamente podríamos estar teniendo en esta nueva actualización del ayuntamiento de nivel 16 y problema que posiblemente estaría causando que cada vez fuese más complicado sacar nuevos niveles de ayuntamiento. Y es que venimos de unos meses realmente buenos en Grash of Clans con este gran evento de Halloween que ha completamente reventado todo el juego y ha ido súper bien para la comunidad de Grash of Clans. Y muchas otras implementaciones que hemos tenido este año que han favorecido el correcto desarrollo del juego a lo largo de los meses y a lo largo, por lo tanto, de los años. Pero en el momento en el que estaremos hablando de la llegada de un posible nuevo ayuntamiento surge un problema. El espacio. Y es que como ya sabéis, evidentemente cuando vamos progresando a niveles de ayuntamientos de niveles más altos, vamos desbloqueando cada vez nuevos edificios, nuevas defensas que se incluyen en nuestra aldea principal. El problema está en que progresivamente cuando vamos mejorando y avanzando en Grash of Clans, la aldea se va llenando más hasta llegar a aldeas como la que tengo yo ahora mismo. Una aldea donde prácticamente no hay espacio para los edificios. Pero espérate porque hay mucho más. Y es que cuando nos encontramos con un problema tiene que salir una solución. Solución que ya hemos podido ver en actualizaciones anteriores de otros niveles de ayuntamiento. Y es que años atrás ya tuvimos una ampliación del mapa que nos permitió poder tener muchos más edificios en nuestra aldea. También hemos visto, por ejemplo, cuando se redujeron el número de cuarteles y otras implementaciones como, por ejemplo, reducir el espacio que ocupan ciertos edificios de la aldea para hacer espacio para nuevos edificios. Entonces muchos me diréis, tenitas, pero claro, es mucho más fácil, ¿no? Ampliamos la aldea otra vez y ya está. No, y os voy a contar por qué, y os voy a contar por qué esta vez no puede ser posible. O eso es lo que parece. Aquí es donde empieza el vídeo de hoy. ¿Por qué podríamos estar hablando del final, del supuesto final de este juego Grash of Clans en el ayuntamiento de nivel 16? Vamos allá porque ahora viene lo más importante. Hace mucho que no hago vídeos de este estilo, así que antes de todo te recomiendo que si te gusta me lo dejas en los comentarios y dejes pedazos de like. Y si no me conocías, suscríbete a este canal porque no te vas a arrepentir. Asimismo nos ayuda un montonazo que pongáis el código RIDU en la tienda de Grash of Clans. Tenéis el enlace en el comentario fijado y en la descripción para apoyarnos. Nos ayuda muchísimo. Pues bien, ¿por qué no podemos estar viendo una ampliación en nuestra aldea principal? Por el siguiente motivo. Y es que esta pregunta ya se la hizo un jugador en Reddit, el cual recibió una respuesta de Darian. Básicamente Darian es el community manager más importante, es decir, una de las personas que más sí los mueven dentro de sus clans para su desarrollo. Y en este caso le respondió que la ampliación de la aldea no puede ser posible o por lo menos no es tan fácil. Ya que si estaremos viendo una ampliación en la aldea, estaremos viendo un problema de tiempo a la hora de atacar. Y es que como bien sabéis muchos, el ataque tiene un tiempo limitado, un tiempo que se debe respetar. En el momento en el que empezamos a ampliar la aldea sin parar, empezamos a ver nuevas implementaciones de nuevos espacios y demás. Y la aldea se va alargando mucho más, habrá un problema muy importante de tiempo que causará estragos en los ataques y por tanto no es posible. La gracia de los clans es hacer ataques cortos y rápidos que sean muy dinámicos y frenéticos para de esta forma poder avanzar mucho más rápido. Y más que rápido, mucho más fluido y que la experiencia sea mucho más placentera para los jugadores que juegan al juego. Tanto la solución para muchos podría ser estar viendo un aumento en el tiempo que tenemos para hacer cada uno de los ataques. ¿Podría ser una opción? Sí, podríamos estar viendo una opción que sería ampliar el tiempo de un ataque como ya vimos años atrás que también se implementó una ampliación en el tiempo de ataque. Pero, y ahora sí que es mi opinión personal, yo creo que SuperTel es un poco más reticiente a hacer todo esto ya que quieren conservar la esencia principal del juego. Que son ataques que sean mucho más dinámicos y fáciles en el momento en el que amplían aún mucho más el tiempo y haya una ampliación más importante en ataque, el juego se va a volver mucho más complicado. Ya que vamos a tener en cuenta, vamos a tener que tener en cuenta muchas otras cosas que van a hacer que los ataques sean muy difíciles. Entonces, ¿podríamos estar viendo una ampliación en el tiempo? Bueno, podría ser, pero creo que no va a ser tan fácil como lo que estamos pensando de ampliarlo sin mucho más. Y es que por otro lado también tenemos una cosa muy importante, la llegada de un posible quinto héroe. Tenemos el rey bárbaro, la reina arquera, el centinela y la luchadora real. De hecho, comúnmente teníamos un héroe cada dos niveles de ayuntamiento. El ayuntamiento de nivel 7, el rey bárbaro, 9 reina arquera, 11 centinela, 13 de luchadora real, pero en el 15 no tuvimos nuevo héroe. ¿Qué pasa con este quinto héroe? ¿Podríamos estar viéndolo en el siguiente nivel de ayuntamiento? ¿Por qué no? No tenemos información evidentemente, pero ¿por qué no podríamos estar viendo un nuevo héroe en este ayuntamiento? Claro, también cuando vamos a nuestro perfil, tenemos en el apartado de héroes un espacio en blanco que nos podría estar indicando la llegada de un quinto héroe. Y esto es muy importante, ya que ahora sí que voy a hablar en mi opinión personal y como yo pienso, como un juego que llevo un montonazo de años jugando a este juego, que un quinto héroe podría ser un arma de doble filo. Por un lado, que introduzcan un nuevo héroe es fantástico, tenemos nuevas mecánicas y nuevas dinámicas que aprender y enriquecen mucho más la experiencia del jugador. Pero hay un problema muy importante con este tema, y es que, evidentemente, al incluir un nuevo héroe en la plantilla de héroes en el ataque, es realmente complicado poder manejar cinco héroes con sus respectivas cinco habilidades. Ya que, como por ejemplo es el caso del Gran Centinera, tenemos una habilidad que es súper, súper decisiva en los ataques, al igual que con las demás habilidades de los demás héroes en Clash of Clans. Por eso, y esto ya es mi opinión personal, yo creo que una buena idea y una cosa que podría estar llegando al juego sin ningún tipo de problema sería que pudiésemos rotar. Es decir, podemos llevar un máximo de cuatro héroes, pero que estos cuatro héroes en realidad fuesen cinco, y que pudieses escoger, dependiendo de tu ataque y de tu ejército, qué héroes, qué cuatro héroes quieres llegar y qué héroe quieres dejar fuera de la plantilla. Esto podría ser una buena opción para seguir manteniendo un poco la línea de no complicar mucho, mucho, mucho más los ataques, que evidentemente, no me malinterpretéis, evidentemente, sí que tenemos que ver un aumento en la dificultad a medida que vamos incrementando el nivel de nuestros ayuntamientos. Pero ese incremento no tiene que ser tan descomunal como para que muchos jugadores no sean capaces de manejar ejércitos de tantas magnitudes tan inmensos y con básicamente tantos factores que pueden influir en el desarrollo del ataque. Tenemos un montón de situaciones, un montón de factores que a lo mejor muchos de vosotros no tenéis en cuenta con la llegada de este nuevo nivel de ayuntamiento. Personalmente, evidentemente, no creo que haya un final ni que no haya nuevos niveles de ayuntamiento a partir de este ayuntamiento de nivel 16. Evidentemente, no lo creo. Pero sí que es verdad que lo que considero es que estaríamos viendo un cambio muy importante en el rumbo que toman los nuevos niveles de ayuntamientos dentro de Grouch of Clans. Al final, 16 niveles con 16 ayuntamientos diferentes donde tenemos que aprender un montonazo de cosas, de ejércitos y demás, no es nada fácil poder llegar al máximo ni maxear una aldea en Grouch of Clans. Ya sabéis que muchas veces cuando entramos en el apartado de novedades de Grouch of Clans nos encontramos de que hay, por ejemplo, una reducción de costes en ayuntamientos de niveles más bajos o lo que sea, pero básicamente esto lo hacen para que de esta forma podamos avanzar un poquito más rápido y que podamos llegar a ayuntamientos de niveles más altos más rápido. A nivel personal, soy una persona que actualmente le doy mucho más valor a actualizaciones como por ejemplo la que tuvimos con la capital del clan, un nuevo modo de juego totalmente fresco y distinto para poder jugar cualquier jugador, sea del nivel que sea, sea del ayuntamiento que sea, antes que tener que ver otro ayuntamiento con simplemente cuatro mejoras más y más trabajo por hacer que no apetece. La gracia es que incluyan nuevos apartados o nuevas funcionalidades que afecten en los ataques sobre todo para poder divertirnos mucho más aprendiendo y mejorando dentro de Grouch of Clans con su respectivo nivel de ayuntamiento. Al mismo tiempo, Grouch of Clans tiene otro frente abierto que es el tema de la reclutación de miembros para los clanes. Ya sé que a muchos de vosotros os cuesta un montón poder encontrar jugadores activos para llenar vuestros clanes. Esto Grouch of Clans lo sabe y más de una ocasión ha dicho que está trabajando para poder mejorarlo y traer una nueva funcionalidad para reclutar a miembros que sea mucho más clara y directa. Y por otro lado, con este gran evento de Halloween que hemos tenido, que nos ha ayudado un montón a poder ver otro rumbo de eventos que pueden hacer que el juego sea cada vez mejor y más enriquecedor, no descartaría para nada ver este tipo de eventos en un futuro como por ejemplo en Navidad o en otras festividades relevantes para poder incluir este tipo de eventos. Realmente creo que son muy importantes ya que activan un montón la comunidad y ayudan un montón a poder seguir creciendo el juego. Y muy importante, si lo que quieres es conseguirlo, los escos tutores rápidos y como bien sabéis es una de las cosas más importantes que necesitamos hacer en cualquier aldea dentro de Grouch of Clans para poder mejorar rápido, si lo quieres conseguir de forma fácil y sencilla te dejo uno de mis mejores vídeos a tu derecha. Así que haz clic en ese vídeo y nos vemos. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya entretenido y que te haya parecido interesante. Eso sí, haré más y os dejo el vídeo a la derecha. Haz clic y nos vemos.